hola amigos de la sat bienvenidos nuevamente a su tienda preferida les queremos presentar la diferencia de la luna photogrey con la luna dipping muchos nos preguntan cuál es la diferencia ventajas y desventajas aquí les vamos a hacer un pequeño test para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones por este lado tenemos una luna photogrey y por este lado una luna dipping verte es protección de la luz azul aquí podemos observar cómo pasa de lleno la luz azul en una luna photogrey hacemos la misma del mismo test en una luna dipping y se dan cuenta cómo lo bloquea no deja que pase primer test es número 2 el v aquí podemos observar cómo el lente photogrey marca v 0 vamos a probar a la luna dipping cuánto de v tiene v 400 incluso es 420 sólo mi máquina es al 400 tercer test vamos a irnos a ver cuánto oscurece cada luna este es un simulador de la luz azul de la luz sube que bote el sol algo que les quiero decir estimados clientes es nuestras lunas dipping oscurecen en aproximadamente 30 segundos y se van a aclarar en unos 70 creo que ya es momento de enseñarles un segundo por favor para que puedan ver lo pongo aquí y podemos testear cómo la luna photogrey sólo llega un tono gris y nuestra luna dipping llega al v 400 llega a un tono negro y tiene un v 400 testeamos la luz azul en el photogrey sigue pasando en la luna dipping bloqueado completamente testeo el v 400 de la luna blue block dipping marca v 400 espero mis estimados amigos que les haya gustado esta aclaración recuerden que nuestra luna es súper ligera liviana y tenemos unas muy buenas promociones para todos ustedes muchas gracias por ver nuestro vídeo que tengan un excelente día